Gracias, Gus, chicas. Aquí sí hay muchas exclusivas, así que quédense con nosotros. Y también saludos a Ciudad Juárez, a Mexicali, por supuesto, a Los Ángeles. Corran la voz de que ya estamos allá en vivo y gracias por acompañarnos. Muy contento, mi querido Gus y Bomberito. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Bueno, la verdad es que tendremos un programa muy especial. Alfonso León va a estar con nosotros, así es que estén muy pendientes. Estará en vivo aquí en Olocuentes. Y por supuesto, felicitando a todos mis paisanos de Torreón, Coahuila, pero sobre todo de toda la comarca lagunera, porque ayer los guerreros del Santos ganaron el campeonato. Así es que muchas felicidades, mis guerreros. Mijares cantó este fin de semana en el cierre del Festival Acapulco 2012, y ahí le preguntaron su opinión sobre el nuevo novio de Lucero, que es la madre de sus hijos. Y vean lo que él respondió. Estamos de regreso y le cuento que este fin de semana se llevó a cabo el restreno de la obra Ay, Buen Rock, esta noche. Y varios famosos se dieron cita en el evento. Y esto fue todo lo que sucedió. Estamos de regreso y en este momento nos enlazamos hasta el Centro Operativo de Olocuentes, donde se encuentra mi compañera, la bomba sexy, Elizabeth Zoria, con lo mejor de los espectáculos internacionales. Buenas tardes, Eli. Muy buenas noches, chicos, con el gusto de saludarlos. Y vámonos de lleno, porque hay mucha información esta tarde. Fíjense que empezamos por Will Smith. Gracias, y buen chavio, gracias. Gracias, nos vemos mañana a las seis de la tarde. Y saludos a Víctor Delgado, gracias. Jessica, muy buenas noches. A las seis de la noche, lindo sueño, 98.5. Yo los espero en cómo curar un corazón roto. Ese es el tema. Besos, que chorra, te amo. Adiós. Gracias, Miro Gallardo. Gracias, hasta mañana.